Muy buenos días, estimados padres de familia. El Colegio Sagrados Corazones, junto con su equipo directivo, docentes, personal administrativo, y todas las personas que a bien colaboran en la formación de nuestros estudiantes, tienen el gusto de invitarlos el próximo viernes 8 de octubre a las 5 de la tarde a celebrar el gran día de la familia. La familia es el núcleo de amor, de confianza, de formación. Allí habrán muchas diversiones, habrán actividades recreativas y grandes sorpresas. Bienvenidos, no se pierdan en aquel momento tan especial que la institución ofrece a la familia.